¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Control con la inestimable compañía de Lauriel. ¿Habéis visto que bien le queda al turritas el color rojo? Le quedas tuciendo el color rojo a tú. Es que no le queda bien al turritas. Es verdad, turritas todo le queda bien. Él es el favor, el dueño del canal y opinador de moda. No os fíéis de mí para eso. Yo creo que esto... Yo creo que por ahí no nos vamos a tirar. Creo que el mundo se acaba ahí. Puedo estar equivocada. Es una posibilidad. Yo no descarto ir en algún momento en plan, cuando acabemos, venimos aquí, nos tiramos y nos morimos, pues ya está. Pues bien. Pero yo por ahora seguiría por otro camino. Y aquí hay piedros y luz. Es muy bonito esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿es luz de día? ¿Parece? ¿O han metido una lámpara ahí dentro? No sé. Yo creo que hay como un sol más allá de estas piedras. ¿Posible? Igual se puede poner morena, turritas, si se acercan lo bastante. Me gustan mucho las formaciones rocosas. Estas son muy guays. Ajá. ¡Guapa! ¡Ah! O sea que el estado natural de los gises... Así que el gis también ha llegado hasta aquí abajo, ¿eh? O sea que el estado natural de los gises explosivos es colgado del techo con un murciélago. Todo este equipo llamándoles gises explosivos o toma explosivines o lo que sea. ¡Guapa! Cuando los tendríamos que... ¡Uy! Eso es nuevo. Entiendo. Los tendríamos que haber llamado batmanines. Suelta que hace ruido eso antes de explotar, que sí, ¿no? Toma sí. Vamos a intentar. Tendría que mirar en algún momento si pueden bajar a las armas o algo. ¡Lamento cambiante! Mucho que no lo compro. ¡Resert Site Delta! Vale, eso parece que es donde tenemos que ir. Así que... Vamos a mirar primero esto. Más luz mortal. Creo que igual es el sol o algo. Que sí, que sí, que tiene todas las esas... ¡Ah, mira! ¿Cuál más adelante se puede? No creo que puedas ahora. ¡Bien! ¿Sí? No, eso es... Sospecho que el poder me dejará hacer un... sitio donde apoyarme. ¡Ah! Porque... No, no puedo apoyarme en esta pared, así que probablemente tenga que hacer algo. Vale. ¡Muro! La mierda que deduzco con el tráiler. Pues no sé, para eso para nada. ¡Research Site Delta! Sí, bueno, vale ya de... ¿Eso es como una columna de GIS? Sí, sí, era, era. Bueno, ya con la iluminación, ¿no? ¿Qué os parece? Tenemos que poner un aviso, pero de... De... De ve hacia la luz, pequeña turquitas. ¡Uh! Nivel 7. Nivel 7. Eso es... Bastante, ¿no? Bueno, hasta ahora nosotros estamos emprendiendo mucho bichos de nivel 3, o sea... Bueno, lo digo porque... Vimos... Vimos bichos de nivel 30 en la finale. Sí. Quiero decir que en el capítulo anterior... Nos pegamos con enemigos de nivel 3. FURGAR, PUNTO DE CONTROL. Y nooo... ¡Esta sí es FURGAR! Ahora está mucho menos rojo, ¿dónde va a parar? Sí, 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 sí. Mejorar la cargable... Pues muy bien. Y mejorar la perforante... Muy bien. ¡Ja, ja! Pero si no usas nunca la perforante. Pero ¿para qué más voy a usar los... Los recursos? ¡Aaah! ¡Mmm! Está bueno. ¡Mol cabronías! Deep Cavern. Hay que venir desde el otro lado. ¡Ah, mira! Tenemos un mapa más claro. Una investigación gamma, sistema de cuevas... Vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber... ¡Mmm! Y pilla hasta un... Un... Firewall de estos. ¿Es verdad? That is the truth. A ver, vamos a ver si podemos... ¿Tú crees que Fundación será una mala traducción de cimientos? Sí, no es la muerte. ¿Tú crees que Fundación será una mala traducción de cimientos? Sí. Porque esto te lo están presentando como que son los cimientos de la casa inmemorial. Creo que en uno de los diálogos de hace dos o tres capítulos... Después de que nos hiciéramos directora y nos hablamos de la Fundación... En un diálogo daba completamente a entender que eran los cimientos. ¡Mmm! Y la Fundación también es un término correcto para los cimientos... Pero aún así... ¡Mmm! Me entiendo. Me está gustando mucho la proporción arena... Esas pinturas parecen viejas. Mike. Pero muy... Old, old. Muy viejas. Esto, las... ¿Cómo se llama esto? Proporción de escenarios guapísimos versus enemigos. Donde hay muchísimos escenarios guapísimos y algún enemigo. Mira, ahí hay otra. ¡Ay! ¡Ay! Hay alguien que nos quiere tomar mucho a la buena. Si está ahí, lectura. ¡Ay! Todo está en nuestra contra. Pero oye. Pinturas rupestres. Está acá para ti. Acerca del arte y el tiempo. Al principio creía que las pinturas rupestres de la Fundación documentaban los encuentros de los humanos primigenios de los humanos primigenios con fuerzas naturales, como las de la meteorología, pero pronto me quedó claro que representaban sucesos alejados de la experiencia humana cotidiana. Aparte, parece que me equivoqué al suponer que se trataba de imágenes de gran antigüedad. La datación por carbono 14 indica algo imposible, que yo llevo más tiempo aquí abajo que las pinturas. Pero eso es absurdo. El estilo y el soporte indican claramente un origen paleolítico. Casi yo había llegado a la conclusión de que una comunidad de seres humanos primigenios vivía en la casa inmemorial a sus alrededores. Ahora, con esta información, no sé qué pensar. ¿Las estará pintando uno de nuestros agentes? ¿O será que hay alguien más aquí abajo con nosotros? Este lugar tiene la costumbre de distorsionar mis resultados, así que podría ser que los datos se hubieran corrompido. O quizá alguna de las pinturas se hicieran en distintas épocas. Desde luego, parece el documentar no solo el pasado, sino también el presente y posiblemente incluso el futuro. Reconozco en ellas los ecos del consejo, cierta arquitectura lineal e incluso un personaje que podría interpretarse como un director. ¿Cómo? ¿Están narrando un relato a la vez que lo escriben? ¿De ser así, quién es el autor? ¿Alguna patarción era lo de antes o después de la bomba atómica? ¿O realmente puedo decir el tiempo...? No, el carbono-14 tiene que ver con cómo se degradan los átomos de carbono, creo. ¿Y el de la bomba atómica que testera? Ahí no te sé decir. Pero sí que sé que normalmente los test de carbono-14 funcionan mucho peor cuanta menos materia orgánica hay y más tiempo pasa. En plan de que los test de carbono-14 para 100 años igual son más ajustados que para 1.000. ¿Pero de Dash? ¿Por orden de 2? No, no, no. O sea, el anterior jefe de investigación antes era aquí. Oye, ¿y es eso? Esa especie de... Oye, esto es nuevo. Potencial inexplorado. ¿Y es? Y 24 fichas de carbono-14. Vale, tendríamos que deciros que dejaban de hacer caca. Me gusta mucho esto. ¿Quién ha puesto un tablero de ajedrez? Bueno, de 3 en raya más bien. Vas a echarse unas partidillas mientras se aburren. Está currado. Y aquí tienen pues sus cositas de investigar, sus pinturitas rupestres... Me hace mucha gracia Nordmure en plan de... Oye, ¿alguno de vosotros ha estado pintando cosas aquí? Si es que sí me lo tenéis que decir, ¿eh? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Del hueco? Te han chapado la puerta. ¡Oh! Sí, igual darles la espalda a este pichorco. ¡Estás nuevo! ¡Ah! Pues que... Son... ¿Cómo se hace esto? ¿Paleontólogos? ¡Claro! ¿Paleontólogos? No, arqueólogos. Eso, arqueólogos. ¡Hueva, que me están tirando mierda! ¡Qué fuerte! ¡Que se teleportan! ¡Son más jartos que las gárgolas! ¿Quién nos iba a decir? Que el mayor enemigo del juego iban a ser investigadores de humanidades. ¡Qué fuerte! ¡Hostia, que me esquivan también esto! ¡Oye, si son los turbios! ¿Ahora el GIS usa picos? Ah, eran picos los que me atacaban. ¡Qué fuerte! El GIS geólogo. El GIS más turbio. A ver. Investigación de campos sobre la entidad GIS. Agente aguzado por el GIS. Los agentes aguzados por el GIS. Están paracapacitados para desplazarse rápidamente en distancias cortas. No tan cortas, ¿eh? Se trata de una capacidad única debido al hecho de que no está relacionado con ningún objeto de poder conocido. No obstante, no se puede descontar la posibilidad de que esta capacidad sea una variante del efecto de un objeto. O sea, yo, con lo del... O sea, más o menos. Por ejemplo, la reubicación física abrupta, RFA, podría ser una variante del efecto de la gramola. Otros ejemplos que actualmente se conocen de la capacidad aguzada por el GIS son los siguientes. Manipulación momentánea del tiempo. Aumente breve de velocidad física. Indiciendo el sentido de la vista del testigo. Si aceptamos que la capacidad aguzada por el GIS no está conectada a ningún objeto de poder conocido, eso implica que el GIS está manifestando capacidades para las malas exclusivas. Oh, perdón. O que hay objetos de la casa que no conocemos. Ya. En cualquier caso, el GIS sigue generando nuevos tipos de corrupción, lo cual nos debe causar inquietud. Hombre, eso es per... Emili Pop. Qué maja, Emili Pop. Oye, esto igual es un poquito inquietante. Esto es lo que yo creo que vamos a poder crear luego para llegar a la impresora. Vale. En plan, no digo yo que tenga que deciros qué tenéis que sentir, pero es inquietancia. Lo que tenéis que sentir es inquietante. ¿Puedes mirar? Gira un poquito. Mira si hay algo que sobresale. No. Vale, es que he visto la niebla roja y me he extrañado. Pero debe ser la arena. Nada más. Oye, Tomasín, que hemos visto las impresoras, no podemos llegar a ellas. ¿Tú sabes por qué es? Tomasín. Tomasín, tengo un problema informático. Había un huequito que iba para un lado. Por ahí, justo. ¿Ves? Como que se metía el huequito para aquí. No era nada, vale. Joder. ¿Cómo habéis traído esto hasta aquí? ¿La lectura no te ha gustado? ¿Me has dicho tú que fuera en otra dirección? Ya, pero no sé. ¿Yo leí a la anterior? ¿Qué? No es mi canal. Tom, ¿te has perdido la gran noticia? Estoy seguro de que la nota oficial se publicará en breve, pero Notmore ha convocado a todo el personal en la intersección para denunciar que por fin vamos a salir de este agujero inmundo y volver a la casa propiamente dicha. Al parecer, los crifantes de la agencia han resuelto el problema de las paredes que se mueven, o al menos saben prever cuándo y de dónde se van a mover. Ya solo sé que subir significa despedirse de la oscuridad, de los incómodos almuerces con ese científico... Y de mear en el foso. Sé que fuiste tú, Barry. Normur va a ordenar el sellado de la fundación tan pronto como podamos sacar todas nuestras pertenencias y consigamos convencer a Ash de que nos acompañe. Él es el único que pone pegas. Ya va siendo una. Hemos perdido 11 hombres y casi 10.000 putos dólares en el transporte de suministros entre la entrada de la fundación. Ah, sí ha entrado el tractor, gastando 10.000 putos dólares. ¿Y todo para qué? ¿Para investigar? Ash está como una cabra si cree que vamos a querer quedarnos aquí pasando arena por el cedazo a sus órdenes. Al fin y al cabo, no encontramos más que partículas de hierro oxidado. Ah, y por si no lo sabías, esa mierda la estamos respirando. Esa no estaba hecha por nadie, a atención de nadie, salvo Tom. Ah, pues esta no estaba protegida. No, no, no. Obtención de origen por elemento. ¿What? No sé, luego... Crossroads. Luego miramos. En la intersección que decían. Tiene sentido. Ten cuidado con los peligrosos géiseres tóxicos. Hombre, pues muchas gracias. Pues sí. Siempre salen del mismo sitio, sé, va. Bueno, al menos del tipo de suelo ese, como con burbujitas. Es que no me va a salir de nada aún. Mucha explosión me parece, Papu, con géiser, ¿eh? Como persona de isla mecánica. Mucha explosión me doy hoy. Bueno, esto es la... Esta es la presentación de los géiseres y luego ya nos da más problemas. Sí, en plan, los géiseres existen, son una movida muy gorda. Pero, bueno, pues... Pues que no sabemos para dónde ir, ¿no? Bueno, solo... Bueno, mira, por ahí parece que toca... Se llaman crossroads por algo, supongo. Sí. Ah, no. Por aquí se va a más interrogantes. Vale. ¿No? A ver. Si esto parece algo, vamos a ir primero por arriba. Vale. Turritas. Turritas, inclínate un pelín para adelante, cariño. Pusa las manos, ya sé que no te fías mucho de la arena, pero... No pasa nada, Polares te protege. ¿Otra de estas? Ajá. Vale, bien. Pues nada. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ojalá poder poner piquitos en el... O sea, puntitos en el mapa. Vea, que hay cosas que ver. Ojalá poder dibujar caritas. Es una carita sonriente, una carita enfadada. Una carita hinchando los mofletes, en plan... Ajá. Bueno, o sea... Tirasteis un cuaderno aquí en medio. Señor Wilder, tengo malas noticias ¿Recuerda un tal Robert Ricardo que contratamos como asesor especial para cartografiar las cuevas inferiores? Pues hoy he encontrado una estancia con las paredes totalmente cubiertas De unos ojos muy raros y una extraña columna negra en el centro Se perde un poco la de la intersección, pero es más pequeña Le habíamos asignado de escolta a un miembro de la agencia Pero sea lo que sea lo que pasó ahí dentro perjudicó profundamente a nuestro invitado Los médicos le están echando un vistazo Pero está bastante claro que los días de exploración de Don Aventura se han acabado Sé que hemos tenido cuidado de limpiar la exposición de este tipo a fenómenos no ordinarios Lo pasamos genial drogándole y conduciéndole a la parte superior, por cierto Pero creo que nos hace mucha falta evaluar de nuevo nuestros protocolos en lo referente a contratistas externos Sinceramente nos convendría más crear una división especial con formación en rappel y orientación Que someter a más gente de fuera a esta mierda con la que tenemos que lidiar Casi siempre acaban muertos o desquiciados Sí, es como cuando viene un meteorito Y coges a cuatro perforadores y les intentas poner formación de astronauta en dos meses Una cosa, ¿quién ha escrito esto? Marcus Hitchweiler de Marcus Talbot ¿Te conocemos? Marcus Talbot O no te recordamos, por lo menos ¿Eso es el rumrum de Ati? igual con el poder podemos quitar estas pues igual, pero cuando te has ido hacia la luz esta, esta me ha aparecido oír la voz de Ati o esta se supone que es por aquí el plano astral está penetrando en nuestra dimensión y si lo hiciera también en las plantas superiores, destruiría la agencia bueno, y el mundo un poco el board no tiene nada que decir hemorragia en la cueva se llama esto porque está bleeding into the cave si vale, el site de otra que era el sitio donde estaba el tractor creo que si, donde estaba la excavadora y esto se supone que es el crossroads porque un crossroads es hombre, bueno, un poco si pones el mapa te sale que estás en el crossroads estoy en la hemorragia en la cueva ah, bleeding in the cave o sea, claramente vamos a tener que poder quitar los trocitos porque el mapa se va un poco para allá si una cosa, ves que hay una figura varias figuras que parecen las que usa el consejo para enseñarte cosas esas son verdades no todas las que puedes matar son negras pero son nuevas parecen del gis básicamente si eso parece un tornado cuidado que te va a tirar tres cosas ya quiero acabar con esto que susto ya ay mía parecen las olas rompiendo en el puerto estate quieto como me viene a estar reaccionando lo que no sé si le estoy haciendo daño no no a ver a la putísima mierda y cuando ves que llega la directora y le empieza a cargar a tiros dices pues le voy a tirar un piedro a ver si... Aprovecho. Y de paso le caigo de nada nuevo. ¿Vas a morir? ¿En vez de no hacer registros? ¿Un documento por algún motivo? Copia astral. Ahora que es imposible acceder físicamente... ¿Qué es posible? Ah, perdón. Ya decía yo, no es imposible, yo lo hago todo el rato. Al plan astral se ha recogido una revivienda información nueva sobre las entidades conocidas como copias astrales. El cuerpo de estas copias se compone de un material denso y rocoso que se caracteriza, por un lado, por su resistencia en entornos controlados y, por otro, por su fragilidad sometida a impactos de fuerza considerable. Consultar un informe con un análisis completo de su composición. No se desconoce si las copias astrales están dotadas de conciencia a nivel individual o las dirige una inteligencia de rango superior como el consejo. No obstante, la agresividad que comparten apuntaría a que persiguen un objetivo unificado. Juzgar por los encuentros de la editora Feiden con estas entidades al vincular objetos de poder en el plan astral, se diría que cumplen una función de dianas vivientes para las prácticas de tiro de potenciales para capacitados. Algunas están pertrechadas de armamento de la agencia, aunque parece poco probable que se le haya enredado a nuestro personal. Es importante destacar que parecen inmunes a la corrupción del GIS. O sea, que básicamente te vienen a decir, parecen que son dummies para hacer prácticas de tiro, pero no parece que el board se haga responsable de que exista. Ahora, antes ponía especialista de investigación, ahora pone doctora Emily Pope, jefa de investigación. Ah, amiga, compañera. Se ha sacado el doctorado mientras nosotros matábamos GIS. Sí, sí, Emily Pope ahí dándolo todo. Igual antes no le dejaban decir que era doctora. Qué guay, qué cantidad de cositas. Ah, y ahí vas a parar a otro lado de la cueva. Sí. Ajá. Ah, un poco inquietante, parecía una boquita. Sí, sí. Pero eso me está habitual en cuevas, chico. ¿Te parezcan boquitas? Sí. Cambio. Ojalá hubiera venido con Emily. Ahora mismo vendría muy bien la ayuda de mi jefa de investigación. ¿Está Polaris diciéndote cosas? Sí, sí, ya lo veo. Me dejo del blanco. Creo que ha sido reacción cuando has echado de menos a Emily. Ah, es posible. Ya ha dicho, me vendría muy bien la ayuda de mi experta en investigación y Polaris ha reaccionado. Sí, es posible. Aunque hemos creado que Polaris no era una persona, ¿no? Polaris era una parte de Jesse. No sabe. O sea, no se sabe. Oye, aquello... Vale, no. Ah, pensaba que la cueva estaba haciendo cosas, pero no estaba haciendo nada la cueva. No. Pero digo, es que si hubiera venido Emily, tú puedes llevar a gente en brazos, ¿no? Has intentado hasta ahora. De un piececito. Se la lleva volando. Flecha para allá. ¿Marshall? ¿Marshall? ¿Estás viva? Ya reconoció el culo, ¿verdad? Pues supongo... ¡Espera! ¡Soy Jessy! ¡La directora! Me ha echado a correr la jodida. Jessy, cariño, ¿no has visto ya suficientes cositas raras como para no emocionarte fuerte? Wow. Intersección. Wow. Este sitio es enorme. Ah, la columna negra que decían que había en la intersección. ¿Marshall? ¿Puedes oírme, Mónica? Estaba en la línea directa, así que es imposible que fuera Marshall, ¿no? Los problemas de uno en uno. Veamos primero qué pasa con esa columna. El suelo de la fundación. Investiga el clavo. Ajá. Escúchame, tú, Ritas. O sea, has corrido con una loca detrás de Marshall y ahora es como, bueno, pero no puede haber sido Marshall, así que, ¡Potato! Porque hay un pecho de demasiado amor a los tubérculos. Oh. Ajá. Ajá. Camión Rin. Borde del desfiladero. Vamos a conseguir el poder de las estacas de piedra. Tenemos que acordarnos de mirar el pecho. Eficacia de lanzar. Eficacia de lanzar, ¿no te quieres poner eficacia? No sé si va a ser mejor que lo que ya tengo. Hasta quitar las cutres. Vale, yo tengo ahora mismo. Eficacia de lanzar, cinco. No sé si has cogido eficacia de lanzar de otro tipo. Mira, lo que tengo es salud, recuperación de salud y coste de energía lanzar. Ah. De cinco tengo coste de energía de evadir, energía en general, coste de energía de evadir. Vale. Bien, ya haré un repaso en algún momento de esto. No, esta no está hablando de carro. Que salís fuera, volver a entrar. Un proyector. Sí, pero no proyecta nada. Me extraña que tu retail no tenga, esto es postraumático. Hace ya cinco días que entramos en este edificio. Recorrer al interior es peligroso debido a los movimientos. Pero hemos encontrado una caverna en la parte inferior que parece estructuralmente predecible. Concepto. Una forma de decir que sus paredes no nos aplastarán mientras dormimos. ¿Por qué estáis durmiendo dentro de la gente? Northmore incluso ha hecho un descubrimiento. Una pistola en un pedestal de piedra que se encuentra frente a la extraña columna de ébano. Ay, ¿qué es el board? Parecía sacado de un cuento, solo que los héroes encuentran espadas, no armas de fuego, y están clavadas en la piedra, no encima. Sí, teníamos razón cuando decíamos que era Excalibur. Igualmente es un CEO perfecto para alguien como él, no decíamos nosotros, decía el informe. Algunas horas después de encontrar el arma, me acordaba por contarme no sé qué sobre cómo el consejo le nombró director. Despotricaba contra el cargo, diciendo que no tenía sentido. Llamaba a mi padre y a los otros directores farsantes, fraudes y cosas peores. Creo que para Northmore este lugar es peor que para mí. ¿Y lo más raro? Ayer no había ningún pedestal frente a esa columna. Ok. Este edificio ya se ha tragado 12 de mis hombres. ¿Y ahora se pone a repartir regalos? ¿Qué clase de juego es este? Uno que estamos perdiendo, desde luego. Joder, si ni siquiera no sabemos las reglas. Eso no nos impide jugar a ciertos juegos, pero bueno. Me gusta mucho porque es como en el viaje de Chihiro, que el sin cara le hace a Chihiro en plan, le toma, quiere solo, pues es el guard, pero con la pistola en plan, ah, Normur. A ver, el tema está en que entonces Normur... Normur quiere un arma, Normur, toma, toma, Norma, quiere un arma, toma. Hay que mirar el techo de ahí. Sí. Déjame decir la cosa que quiero decir desde hace un rato. Perdón, por favor, di la cosa que quieres decir desde hace un rato. Que Normur parece ser el primer director del consejo. Sí, tiene sentido pensar eso. Así que la agencia existía antes de que tuvieran la pistola esta. Sí. Así que realmente la pistola la han tenido Normur, French y yo. Pero basaron todo el tema de la dirección en la pistola. Pero también la agencia se supone que llevaba funcionando mucho tiempo y antes... Antes se había ido a... ¿Cómo se llama esto? Antes trabajaban desde donde coño quiera que fuera, tenían un montón de objetos de poder y movidas del palo, pero no habían llegado a la casa inmemorial. No, a la casa inmemorial llegaron justo antes de Normur. Murieron, dijeron esta casa nos está jodiendo la vida, nos vamos a vivir a la cueva. El padre de Ash murió. Normur pasó arriba. Normur encontró la pistola. El consejo le nombró director de... Ya era director, pero le dijo ahora eres director de verdad. Y entonces entró Trench en algún momento. Normur se convirtió en una pila. Trench cogió la pistola de alguna forma. Y luego se dejó poseer por el hill y luego vinimos nosotros. Yo lo que venía de querer decir es que tiene sentido que si no habían entrado hasta ahora en la casa, el board está ligado a la casa y la casa está ligada al board. Sí. Entonces, si no habían entrado en la casa, tiene sentido pensar que el board no estaba tampoco. Bien. Y por eso una vez consiguió la pistola, Normur pudo decir, he encontrado la forma de hacer que la casa no se mueva. Porque ahora el consejo me ayuda a estas mierdas. Acerca de las líneas ley y sus energías. Por mucho que he investigado las líneas ley de la casa inmemorial, todavía no entiendo por qué convergen aquí, en la base de esta columna. Supongo que la explicación más sencilla es que en algún sitio tenían que converger, según la naranja de Ockham y todo eso. Pero no parece que sea el caso. Al mundo esotérico le repugnan las coincidencias. Entonces, ¿cuál es la verdadera relación entre esta columna y las líneas ley? ¿Actúa como un imán que las atrae, lo que convertiría el asunto en una mera cuestión de polaridad? ¿O será más bien que la columna es un producto de la concentración de sus energías, un brote alimentado por el flujo energético constante de la casa inmemorial? Quizá puede llegar alguna conclusión si clasifico esa energía. Sin embargo, actualmente no disponemos de medios para medirla ni cuantificarla. Con el tiempo, podría ser posible cosecharla e incluso sacarle partido. En este sentido, destaco que Normur va a trasladar desde la sede de Washington al Dr. Gustav Wagner para ayudarme con mi investigación. Supongo que es su manera de indicar que no confía en que trabaje sin supervisión. Esperemos que el Dr. Wagner sea tan inteligente como lo consideraba en su día su difunto Führer, al que tanto apreciaba. Ya pensando, cuando he visto lo de Wagner digo, ¿a qué es el ex-nazi? Y Normur llamando al ex-nazi para que colabore. ¡Normur! Sí, Normur no nos ofrece mucha confianza. Justo encima de la columna. Mmm... Mmm... Sí. Un momento. Sí, más cosas. El pobre Ash pasando las putísimas. Y me han metido un ex-nazi y dije, me cago en la puta. Sobre la naturaleza de la columna. La mejor forma de escribir la columna hallada en la intersección es como una staca de onice que se eleve desde el suelo de la cueva igual que una stalagmita de gran tamaño. A pesar del carácter agresivo de su silueta, se trata de una estructura con un poder de atracción innegable. Oye, hay gente pa' lo gusto o lo que sea. Proud, sin duda, tendría que decirse la naturaleza patentemente erecta de esta columna. ¡Es una columna! ¡Es una columna! Todas las columnas tienen que estar erectas. ¡Es un trabajo! ¿Te imaginas a Ash acercándose a la gente que estaba aquí tamizando arena en plan de... Oye, una pregunta. Estoy haciendo una encuesta. Es un trabajo de investigación. ¿De cero a diez, siendo cero nada y diez totalmente? ¿Cuánto te parece esa columna un pene? No, no, no te lo pienses. Responde rápidamente. ¿Y cuánto te atrae? Porque tiene una atracción innegable. Digo, esa columna, ¿verdad? No es cosa mía. Esa era la segunda pregunta, pero vamos, que es investigar. Es para una amiga. Es para una amiga. Pero yo prefiero acudir al ensayo de Whitmore sobre capas dinámicas, estructuras intrastructurales y el espejo fractal presente en todos los seres. ¿Qué te pasa, tío? Que está disimulando para admitir que le atrae el pene de piedra. ¿Pero este qué es? ¿El clon de Darlene? Es el anterior jefe de investigación. Pertenecen a un subtipo de personas. A Emily la entiendo un poco mejor, aunque es verdad que algunos testeos de Emily son un poco confusos también. Pero porque la Emily, haciendo honor a todas las Emily que conocemos, básicamente su forma de investigar es sacar un cuchillo y rajar la cosa que está investigando en plan... Dada la importancia de su ubicación, creo que esta columna es el verdadero corazón de la casa emeobelial, pues está un poco jodido. O bien una intrusión en el mismo. O sea, es el corazón o una estaca. Pero en cualquier caso está en el centro, ¿no? Sí. Me parece muy funcional. O quizás sea como la cáscara de la semilla que generó la casa ememorial. Joder, colega. Trotter escribió que las grandes obras arquitectónicas no se construyen, sino que crecen. Pero entonces, ¿por qué es la columna tan diferente de las paredes de cemento en las cadenas rocosas que conforman el resto del lugar? Es más fácil considerarlo una anomalía. Un artefacto enterrado, un cuerpo extraño, un... Un falo demoníaco. Tengo muchas ganas de saber, de ver, cuando veamos el otro gameplay que pone aquí en inglés. Por favor. Ademonic... Fal. Por favor, el doctor Theodore Ash, Hornion Main, poniendo así en plan de... En plan de... Voy a... Voy a... Voy a escribir que esto se parece a... ¡Ay! Me estoy poniendo nervioso. ¡Ay! Un poquito de agua fría voy a necesitar. ¡Ay! O una ducha. ¡Ay, madre mía! ¡Que se revuelque por la arena! Como las chinchillas. Puede que esta columna no sea más bienvenida aquí que nosotros mismos. ¡Ay, Theodore Ash! Pobrecito mío. Mira, honestamente, a Darlene le tenemos cariño, pero es que a ti te lo estamos cogiendo, ¿eh? Honestamente. El pobre ahí leyendo sus fanfics de demonios. ¡Ah! Chuscándose a otros demonios posiblemente. ¡Ah! Esta es la parte alta de la fundación, supongo. A ver, ¿eh? Sí, sí, ya vamos por la vista. ¡Hostia, ahí! Volando luego haciéndote ahí en la pared los pinchitos, supongo. Supongo. Que ahí... Porque fíjate un momento en la pared, un segundo antes de que mires esto. No, esa de ahí. ¿Ves que tiene como fragmentos de la piedra guay? Igual solo podemos usar el poder en esta piedra. Tendría sentido, porque si no es que... Vamos. Clavo puerta, monolito, se ha hecho daño. Tócalo, adóralo para entrar. Bueno, venga, toca el pene. Se ha hecho daño. Sí. Acarícialo. Pobrecito. Sana, sana. Ay, sana, sana. Repara el clavo enlace para prevenir la aniquilación colisión astral. Es tu deber plan como directora. Autorizada para única herramienta, mejora nueva. Úsala para salvar la fundación, a nosotros, la agencia. Tendría. ¿Qué tengo que elegir? Pero no entiendo qué es cada cosa. Hay triángulos. Ah, vale. Igual aquí lleva una explicación. Escoge el de. Izquierda persona con C de forma manipulación. Derecha. Con arma, con C de fractura, retracción. O sea, una cosa me pone escudos y la otra me permite poner estas cosas. Más bien creo que la otra te permite destruir las rocas que nos bloquean el paso. Ah, entiendo, entiendo. No. Y esa te permite sacar rocas. O sea, que una te permitirá navegar la cantera de una manera y otra que navegar la cantera de otra. No, 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 no. No está por eso. Hay dos impresoras a las que solo llegaremos con esto. Así que es lo que hay que hacer. Es raro que me hagan elegir esto. De hecho, probablemente se podría llegar de otra manera, simplemente no lo sabemos todavía. Supongo. Estamos afinando, cultivando la habilidad a ti. Pues ahora puedes. Minerales raíces Percebes crecen por toda la fundación. Usa la nueva mejora persona para dar forma a inflar. Primera directora que recibe merece esto. Considera algo un honor servicio. Buar. 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 Que te hemos salvado la vida, Buar. Sí. Por eso nos lo merecemos. El Buar. Como una abuela rebuscando en el bolso para sacar un caramelito, ¿sabes? En plan de... Bueno, porque saco muy buenas notas. Ahí llegas, ¿no? No, está mirando a ver a qué distancia podía... Algunas formaciones de cristal se descomponen al darles forma. Se descomponen. Ah. Que es temporal. Ah. Entiendo. Bueno. No. No. Pues no se... Decías que se va, se va a ir. Confirmado. Cambia de color justo antes de irse. Ah, no me fijas de color. Fíjate. Se... Tiene este color verdoso así... Apañado. Ah, y justo entonces se... Se rompe. Lindo. Ajá. Esto se me gasta, no como el volar. Vale. O sea que no puedes estar sacando rocas a lo loco. Tienes que descansar entre roca y roca. Vale. Bien. Desmantela, afloja, las cuatro cerraduras, llaves, claves. Se encuentran en la periferia ninguna parte del plano astral. La hemorragia astral, colisión, las ha dispersado o perdido. Hazlo y el clavo quedará reparado, pegado, crisis evitada. O sea... Premio... Kiss presente en la fundación. Se prohíbe el allanamiento e intromisión. Vale, nos ha dicho algo de las formaciones de cristal, pero no me quedo. No. Básicamente nos acaba de dar la quest del DLC. No, no, te digo que te ha salido un mensajito de que las formaciones de cristal... Ah, que se deshacen. Entonces... Básicamente están pasando movidas con el Kiss. Bien, ¿no? Le mata. Claro, con las rocas. No las has matado tú, las has matado las rocas. ¿Sabes? Como cuando a los enemigos dorados no les hacía daño a turritas, pero si controlabas a alguien le hacía daño a ese alguien. Pues así. Lo que no he terminado de entender es si nos ha dicho que si recuperamos las cuatro llaves... eliminará al Kiss de la fundación o de que de la que recuperamos las cuatro llaves tenemos que eliminar al Kiss de la fundación. Eso no me ha quedado claro. Yo lo que entiendo es que puede ser o que no dejaran tras más o que lo eliminará. Pero esto lo veremos cuando lo hagamos. Vale, o sea, si es así una fila es para sacar soporte, si es tal es para hacer pinchos. Bien. Vale, entonces no es donde queramos. Bueno, en el trailer eso no me queda con eso. Ajá. Podéis dar forma a los cristales mientras levitas para crear plataforma. Vale. Ajá. A ver. No hay dos. No, pero había... Por ahí... Ahí. ¿Llevo un poquito? Vale, si no, no vas a ver nada. Ah, vale. No, este es el de sacar pinchona. Ni caso. O sea, que pretenden que vayas volando para allá y de la que vas volando... Bueno, ok. Yo me podré desesperar sinceramente. Vale, bien. Esta parte del DLC es la de darme muchísimo sustito, entiendo. No pasa. Alguna tenía que haber. Pero yo también quiero destruir las piedras. Yo quiero las dos cosas. O en la vida. Es muy complicada. Un sejo porque eres así. Vale, repasemos. Esta columna rota se llama el pene demoníaco. La rompió... Algo. Y ahora el plano astral se está derramando en la fundación. Con lo que destruirá la casa inmemorial, la agencia y a todos los que están dentro. Bien. Tengo que buscar cuatro cerraduras, llaves o lo que sea para así poder evitarlo. Pero soy la directora. Las he pasado peores. Esto debería ser sencillo. Yes. Comparado con matar a mi hermano. Y with me. ¿Estás conmigo? Polaris opina. Muy bien, Polaris. Voy a mirar. Nos han dado habilidades. Vale. Dos puntos. No parece que hayan nada. No parece que pueda mejorar su estabilidad de ninguna forma. Vale. He recibido coleccionables. He recibido coleccionables. Ah, un consejo. Las cerraduras, llaves, mantienen la ranura a nosotros aquí. Atrapado, enganchado, oculto, federal. Son viejos, jóvenes, vida extra. Con la ayuda de la directora, la situación e información podría modificarse. Vale. 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 Algo que... Puede que esto esté roto significa que el board no tiene acceso a la casa también, entre las puertas. Mmm. Y... Con la ayuda de la directora, o sea, nosotros, eso puede cambiar. Mmm. 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 Vale. Bien. Vale. Pues aquí roca normal, que no te tienes que rayar de no llegar o si llegas. Mmm... Ahí está. Y ahí se ven las columnas de lo de Ati. Resultan súper, súper inquietantes comparados con la cueva. La cueva parece una cueva normal hasta que de pronto llegas a... Mmm. Mmm-hmm. Están como desgastadas. Sí. Y hay techo. Pero desde abajo no se veía. Sí. Sí, sí, sí. Ati, estás por ahí. Uy. Uy... Ah. ¿Eso ha sido una gárgola? O un señor de los de pico, igual. Sí, creo que un señor de los de pico, que decían que hacían movidas a la vista. Hoy he visto un ocho como un castillo grande. O sea... Cuidado que hay géiseres. No tengo mucho cuidado de eso. Ya os he visto. Igual se lo ha petado un géiser. Me parecía muy loco. Pero igual se lo ha petado un géiser. Igual es eso. ¿Detrás tuyo? O no. No. Detrás tuyo, no. Delante. Ah. Bueno. Vale. Mmm. Estaba pensando. No. Claro. ¿Cómo...? O sea... ¿Son de nivel ocho? ¿Nosotros somos de nivel ocho ya? ¿Esto nos ha dado una subida de nivel? No nos han dado clearance de nivel ocho. Ya, es que... En casa, nosotros niveles, niveles... Lo que se dice niveles, no tenemos. ¿Los clearance? Oiga. Pero espera. ¿Eso no es un gis? Esa no es mi color. Esos son criaturas de piedra. Sí. Oye. Estoy yo pensando. Y si las criaturas de piedra pertenecen a la fundación. Pero como el consejo ha infectado la fundación, básicamente el consejo se dedica a usar esas criaturas de piedra para lo que le apetece a él. Y, básicamente, esto viene a ser que el gis ha infectado la casa inmemorial, pero antes el guarda había infectado la casa inmemorial. No es posible. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Bueno, Tomasín. Claro, es más fácil llegar aquí cuando vuelas como Tomasín. Claro, efectivamente. Si vuelas todo el rato y no tienes que preocuparte de otras movidas, pues efectivamente llegas mucho más fácil. Mira, Jesse yendo ahí. Volar para abajo siempre es mucho más fácil que volar para arriba, Jesse. Tienes razón, es verdad. Ah, esto es la parte de... La parte del excavador... No. No, esa excavadora es otra, ¿no? Sí, es otra. Sí, sí, estamos en un sitio distinto. Ah, vale. Ah, no, vale. Lo que quiero decir, mi teoría, que igual no es, es que quizá la fundación es otro primigenio distinto. O sea, que primero fue la fundación, luego llegó el board y clavo un pico por ahí, luego llegó el gis intentó hacer lo propio... De hecho me pregunto si el board se presentó a sí mismo como el board o Northmoor dijo te voy a llamar el board. ¿Dónde está el board? Arriba, el del... No, aquí el... Estaba disparando a la derecha, ¿por qué no era? Ah, pues no lo sé. Ahí vamos. Joder, es que es nivel 9, eh, porque habrá más. Joder, esto, chal. Joder, fuertejita. Joder, ¿esos son cubos del plano astral o son cubos del gis? Porque ahora mismo no distingo, parece el plano astral, ¿no? A ver. Comprenderá, señor, que no voy a salir de cobertura. Hágase cargo. Ya se sale la cobertura de ti, no pasa nada. Hay un logro de hacerlo 100 veces. Ya es verdad. Pues sí, porque este paso... Te va a romper, eh, te aviso. Un nivel 4, ¿qué hace un nivel 4 aquí? Se ha perdido. Oye, ¿te has perdido, cariño? ¿Quieres marcharte? Hacemos como que no te hemos visto, no te preocupes, ¿eh? Bueno, pues no hacemos como que no te hemos visto. Pero pues te has empeñado tú, ¿eh? No puedes nos empeñar. Es que son los bichos estos de piedra. No son explosivos. Nada. Hago la sospecha muy fuertemente. Porque claro, si los está controlando el board no tiene sentido que nos los mande. ¿Qué pasa por aquí? ¿Pero esto a dónde te llevaría? Míralo. Nada. Es un sitio. Una esquinita. En el que probablemente haya una impresora. Es que realmente tenía que acercarme o algo. Uy. Me mando. La caja ha hecho algo muta. Me gusta mucho el escenario. Es un cambio bastante bestia con respecto a lo que era la casa inmemorial, pero es bastante guay. Vale. Vale. Creo que era una de estas esporas de piedra. Vale. Que apetado. ¡Ah! Las impresoras que no vamos a poder coger son las que están rodeadas de piedra. ¡Ah! ¡Ah! Amigo. Compañero. ¡Ah! Bueno, ¿por qué tanto, tío? Amigo. ¿Por qué estáis colaborando con Tomasín? Efectivamente. ¿Qué os ha dado Tomasín que no tengamos nosotros? La respuesta es nada. Tomasín no tiene nada que no tengamos nosotros. En vida para empezar. Volamos igual de bien que Tomasín. Cuidado con esa que... Cuidado con peta. ¡Ay! Es que se me ha dado. Muay. No puede separar... No puede separar para ahí, ¿no? No puede separar. Tienes que me ha dado... ¿Cómo? No te has matado ¿Cómo me resucitas al lago inexplosivo, cabrones? Pero calla, que te han resucitado O sea, no te ha contado como una muerte O sea, que igual lo que te hace es una cantidad de daño de vida Y todo este rato nosotros pensábamos Que caerte era muerte automática Mejor evitarlo Hombre, sí, descarado ¿Qué iba yo a decir? Me ha despistado tu muerte repentina Algo de que el plano astral Ah, que igual en el umbral del Mo Lo que nosotros creíamos que era un agujero Que tú dijiste, mira el sol Y yo dije, no creo Era un agujero blanco en el techo Igual lo que era Era el plano astral también Esta zona parece más moderna La habrán traído de las plantas superiores O sea, señor, qué motivación Qué entusiasmo Qué proactividad, qué dedicación al trabajo Era por si eres de las personas Lo primero que ve O sea, si ve un cristal Lo primero que haces es romperlo Como yo Y yo iba directo a romperlo Por si acaso Mira, ya lo hago yo Joder, pues oye, pues muy bien Uy, a ver Estaba pixelado todo, eh Pero se lo habéis usado Que hay que quitarse Ya, ya, ya sé que está vigilado Pero ¿Quién está vigilando? Necesitamos saber Esto para poner Ah, claro Qué sentido Aunque podría haber pasado por el cristal Pero bueno, me parece bien hacer las cosas Ordenadamente Tenemos que abrirle las puertas Por el destino ¿Y ese chiquillo cómo había entrado aquí? Completa el ritual en el departamento derrumbado ¿Qué chiquillo? Pues hombre, está la puerta Ah Está la puerta censurada Censurada Sería guardia Pues igual Uuuu Ah, vea que la luz Pequeña Karola Pero no hay nada al otro lado Llega al camino del almacén Completa el ritual del departamento derrumbado ¿Qué alba? ¿Te has fijado? Uy Hola ¿Qué tal? Que por esa puerta no se puede pasar Hay algo Departamento derrumbado Hay algo detrás de esa barrera del gis Si miras un momento el mapa Esta puerta no lleva nada No Pero Vamos a ir igualmente No, sí, sí Que justo si mirabas hacia detrás nuestro La puerta de la que venimos Vale, no Me había parecido que tenía algo justo encima Es verdad Vale, esta está chapada Me pregunto Si este poder De cristales Sí Seguimos en el mismo palito que antes No Estábamos en el roto Ah, en el roto Vale Me pregunto si este poder de cristales Es algo que el Board ha desarrollado por su cuenta O es algo que el Board le ha Robado al primigenio que había aquí antes Y así que es algo que Este no lo hemos pulgado Este simplemente lo hemos usado O sea que el gis no ha llegado aquí Parece Eso era Trench al lado de alguien Sí, bueno Hay un montón de fotos con Trench Al lado de la gente Pero al lado de una señora Esto era el nuevo grande Ah, bueno Me vale Estoy buscando algún sitio interesante Donde terminar el capítulo Vamos a hacer esto Aquí lo encuentro Se le ha diseñado Protocolos de Conducción Jinju Gips Y escribe esto Para documentar El mayor movimiento Que jamás se ha producido En un edificio Protocolos de Conducción Vas a relatar los hechos Una sección considerablemente grande Del sector de conducción En la que estaban Las oficinas de procesos Y protocolos Nuestras instalaciones De investigación Y un buen pedazo Del cortafuegos Ha sido arrastrada Al fondo de un abismo Muy por debajo Del nivel del vestíbulo Eso creo Ha sido un movimiento De gran violencia Y lamentablemente De confirmar Que se han producido Varias víctimas Todos hemos sufrido lesiones Pero muchas conservamos La movilidad Ya incluida Hemos levantado Un campamento base Y hemos empezado A investigar el lugar Hay pocos suministros Hemos explorado Los alrededores Y solo encontramos Bóvedas cavernosas Quizá nos encontremos En una especie de umbral De cueva Como la cantera Sea lo que sea No somos los primeros En estar aquí Hay núcleos de energía Oxidados Luces viejas Señales Y otras infraestructuras ¿Para qué se utilizaba Esta zona? ¿Por qué la sellaron? ¿Por qué no habíamos Oído hablar de ella? Y lo más importante ¿Cómo nos piramos? ¿Qué? O sea, cuando dice Un departamento derrumbado Quieren decir que literalmente Cayó un cacho De la agencia hacia abajo No, párate aquí Aquí vamos a dejar el capítulo Sí Cayó un cacho De la agencia para abajo Y como habían sellado El umbral De la fundación Que lo habían escondido Para que nadie más entrara El resto de la agencia No sabía que existía El umbral de la fundación Porque hasta el nombre Estaba clasificado Claro, lo tienes aquí Con lo cual Toda la gente Que se descoñó aquí De pronto se encontraron Con una zona De la agencia Que claramente Había estado habitada Pero ha sido sellada Qué fuerte Qué susto Se tiene que haber llevado Esperemos que os haya gustado Este capítulo De investigación De la fundación De los cimentos Y los clavos demoníacos Clavos El falo demoníaco Se va a llamar este capítulo Yo lo siento mucho Pero es así El falo demoníaco Esperemos que os haya gustado Y como la semana que viene Para ver si encontramos Más informes de Ash Y a ver en qué En qué se ha metido A partir de ahora Sí Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!